Mi gente, hoy con el fenómeno, con el pez, estamos, la gente no se están suscribiendo, vienen vainas bacanas, mi gente, miren, 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 aquí, aquí, con el duro, miren, 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 hoy estamos en Cleveland, Chile, mi gente, Chile, somos orgánicos, ya usted sabe, síganse suscribiendo, comparten los videos, hoy vamos a una vainita light, en el par de denuncia, con el pez, el pez le da la luz, están hablando por allá adentro, pero somos vainas, pez, diosle a la gente que se suscriban, que vienen vainas buenas, vainas bacanas, vainas buenas, humildemente, humildemente, con el fenómeno, porque aquí es lo que hay, humildad, desde el lado, por aquí, y bacanería, no, exactamente, bacanería y humildad, no más nada, ahora pez, el canal parece que usted es pez, pero usted se ve más duro que yo, pez, si, no creo, no creo, no creo, da, 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 como que no, pez, miren, pez, pero usted se unte una crema, no, yo soy natural, yo soy orgánico, pez, usted no se unte de nada, pez, pez, miren, dios mío, no, por míre lo bien que usted se ve ahí, eh, no free promo, no le vamos a dar promoción a la cerveza, porque no tienen que pagar por el tipo de duro, no he bulto, miren, mío personal, no corra, es de mío, es el mío, mío, el pez, señores, el fenómeno de Cleveland, no bulto, oye, la superstar de Cleveland, le dicen el LeBron James de aquí, del estado, no bulto, el molleto, ¿cómo es? El molleto, el molleto. ¿Otra verdad tú tienes? ¿Domi Moreto, cómo es? Domi Toretto por Facebook. Toretto, oigan, fuerte, ya ustedes, obviamente, síganse suscribiendo, que estábamos heavy, ya, y el pelo, pues el pelo también, no, no, profeno, no, miren, 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 es un artista, dice que estoy diciendo que estoy diciendo Rosario, dice que estoy diciendo Toño, el tipo, oye, con el brother, pues el otro tengo una orquesta, pez, maybe, maybe, ya me llamo, me meto con una orquesta, oye, yo, 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 de vocalista o de bailarín. Yo, le voy a invertir, yo, voy a invertir, 32 mil dólares nomás de ahí que lo que tengo casa ahora mismo 30 mil dólares invertir la carrera de esos muchachos si alguien quiere poner algo malo llegamos a 40 vamos a poner 32 de lo menos ya ustedes saben siguen suscribiendo y nos quitamos que hoy estamos en bacanería un saludo a rené y al coreano y en guaricano mi gente de guaricano de guaricano para el mundo el cob y lo dejó en la fila atrás a los tigres pero son míos ya ustedes saben